El pintor de la vida Los pensamientos son los hechos que no tienen Ni explicación ni razón Van ahondando las heridas, abismo en el corazón Van ahondando las heridas, abismo en el corazón Y canto por él, mis tres compañeros Natino, guerrero, parada no están Que griten guitarras, grillos del camino Por tanto caído que no hay que olvidar Y canto por él, mis tres compañeros Natino, guerrero, parada no están Que griten guitarras, grillos del camino Por tanto caído que no hay que olvidar Cuando asoma el horizonte Y se pinta de arrebón Hay campana de esperanza Uniendo los corazones Hay campana de esperanza Uniendo los corazones Semillando la alborada En el surco libertario Como gotas de rocío Se van juntando las manos Como gotas de rocío Se van juntando las manos Y canto por él, mis tres compañeros Natino, guerrero, parada no están Que griten guitarras, grillos del camino Por tanto caído que no hay que olvidar Y canto por él, mis tres compañeros Natino, guerrero, parada no están Que griten guitarras, grillos del camino Por tanto caído que no hay que olvidar 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 Que no hay que olvidar